Vale, os voy a hacer la misma pregunta a los cinco y responderme sí o no. Vale. ¿De acuerdo? Sí, sí, es posible, sí o no. Venga. ¿Vale? Pregunta uno. ¿Se venden más por ser guapo? Yo creo que influye un poco, pero ahora... ¿Era sí o no? Sí. Sí. Creo que sí. 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 No. No. Yo también soy de la opinión de no. No. Sí. Ellos que son feos dicen que no. Vale. Vale, ¿os gustaría convertiros en un grupo que fuera un icono gay? No. 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 Es difícil, pero... Es que yo creo que no se elige. Es que yo creo que necesita explicación en esta. No se elige. O sea, que cada uno... La música es música. Que se acerque a quien quiera. No como icono. Eso, no como icono, pero que se acerque a todo el mundo que quiera. Cada uno que escuche lo que quiera. Y si nos escuchan, pues muy bien. Pero no un icono gay, no. Porque no es lo que nos representa. Nos representa eso. ¿Pues seríais desnudos? Yo sí. No. 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 Hombre, lo digo en el caso. Vale, lo he dejado. Todos os... Te han dejado fatal. O sea, David, una de dos. Una de dos. O rectificas o te desnudas. ¿Qué prensa? Yo no rectifico, entonces. Todavía no puedo. Si bien no llevamos ni escote, ¿cómo nos vamos a desnudar? No puede ser. Vale. ¿Vivís de la música ahora mismo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Yo podría decir sí, pero... Tengo una mansión. Pero voy a ser capullo y voy a decir que no. Porque todavía estamos estudiando. No, pero... Lo que te quiero decir es que sí te puedes mantener económicamente. Bueno, pues... Imaginaos, yo lo sumiría a vivimos de lo que queremos, ¿no? Que es cantar. Yo creo que es de lo que vivimos. Vamos, que vives de la música. Claro. Por eso mismo yo le he dicho que sí, claramente. Sí. Sí o no. Si os planteo que haríais cada uno un dueto con alguien, imaginaos, con cualquier artista, con quien os gustaría cantar, imaginaos un disco de Aurin de duetos, ¿no? Que podéis hacerlo, ¿no? Con canciones vuestras, luego un dueto. ¿Con quién grabaríais ese dueto? Es que a mí me encanta Michael Jackson, fue imposible. Bueno, ¿podés hacer un dúo virtual? Con... Este día iba a ser posible. Bon Jovi. ¿Con Bon Jovi? Coldplay. Coldplay. Me has citado. Eh, Abel. Abel. Ah, Adkins. Ah, pues yo voy a tirar por el otro rollo que llevamos, lo de... He aprendido a vivir con Michael Bublé. Yo con Bon Jovi también. Con Bon Jovi. Y si el dueto fuera con alguien que fuera de este país, ¿con quién? De este país, pues... Es que yo escucho mucha, mucha, mucha música internacional. Eh... David Bustamante, por ejemplo. ¿Con Bustamante harías un dueto? Una baladita. Betusta Morla. Betusta Morla. Super Submarina. Ah, pues yo si fuera solo lo haría con Berche. Pero no es mi grupo, lo haría con Super Submarina. Puede ser. Yo creo que lo haría con alguna compositora que ha participado en el disco, con Zara o con Virginia Lagoad. Haría un dúo. Harías un dúo. Canta muy bien Virginia Lagoad, ¿no? ¿Sois vírgenes? Es de tontos. ¿Esto sí que es sí o no? No. 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 Ah, pero... Mamá, te quiero. No. ¿Puedes decir que me va a decir nada? Oye, mamá, abuela, tápate los oídos. Yo es que si digo... No, qué broma. Si digo que es así, mi abuela diría, pues qué tonto. No, yo no. Un grupo de estos con 16 años o 17, ¿no? No, tenemos 20. Yo soy más joven y voy a cumplir 20. ¿Estáis, creéis que estáis donde debíais de estar musicalmente hablando ahora mismo? Sí. Sí. Yo sí. De hecho, marco lo que es. Yo creo que todo pasa por algo y todo tiene que pasar porque sí, o sea que sí. Yo creo que sí, pero bueno, siempre se aspira más. ¿Habéis pensado que alguien que triunfe esto, que los grupos se separan porque uno de ellos triunfa y se separa del grupo, ¿creéis que Aurin es para toda la vida? Sí. Yo no tengo que pensármelo claramente que sí. Yo creo que sí, además porque nos llamamos Aurin en referencia a ese amuleto de la historia interminable. Y lo nuestro... Es un copión porque eso ya lo respondí yo. ...seá interminable. O sea, estamos los cinco a piñón ahí. Sí. Sí. ¿Amores con fans? Es que como no puedo explicarlo, yo creo que no, pero porque es complicado. Pero bueno, no lo descarto, sí. Yo puedo decir que sí, actualmente es lo que sí. A ver, Álvaro. Yo creo que sí, pero llevaría más tiempo. Sí, 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 no, no. Sí, que no te diga que no, que he pesado ya. Ya está, no mientas. Pues sí. El amor no tiene que ver a fan, a artista, a ricos y a pobres. El amor es amor. Es un enemigo. No, 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 no es un enemigo, lo que pasa es que se quiere decir la verdad. A él se le metieron dos en la habitación por algo será. No, 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 ya. No, no, ya. No, pero es cierto. No, pero es cierto. ¿Con las dos al mismo tiempo en la habitación? No, 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 te metieron. No, no, te metieron dos chicas a la habitación. Como estén viendo el... Y cómo acabó aquello? Bien. Yo con fan de momento no, pero bueno, nunca se sabe. No cierro ninguna puerta. Tú déjalas abiertas. Sí, yo las déjalas abiertas. Más fácil. Sí, yo las déjalas abiertas. Y tú tenés abiertas. No, 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 no. No, 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 no. Y es momento a uno. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!